¡Oye, Gam! ¿Qué sucede? Es bueno verlo, amigos. ¡Shorty! Mis amigos Rocky y Joe vinieron hasta Dallas y van a ayudarnos con el proyecto del Firebird. ¡Maldición! Mira el tamaño. No hay ninguna fisura ni nada. Cuando trabajé ahí, vi la transmisión. La pintura era fantástica. Mira lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? Entonces abrieron la puerta y vi todo el cableado. Necesitaba ayuda. Mira los plásticos de los cables. Una pesadilla de verdad. No va a ningún lado. Rocky sabe mucho del motor que tenemos acá. Él construyó este motor. Se ofreció a venir y ayudar a afinarlo y encenderlo. No, ese motor se vería. Sí, esto debería ser pan comido para ti. No, es sencillo. Funcionará en unos minutos. Eso es. Puedo hacer que esto funcione para la hora del almuerzo. Lo manejaremos hoy. Quizás sea más cerca de la hora de la cena. ¿Listo? Sí. Cuando lo escuché encenderse por primera vez... ...y una gran bola de fuego salió del carburador. Mi corazón comenzó a saltar. Nadie perdió sus cejas. Todo estuvo bien. Sí, hijo. Fue emocionante observar y notar que el auto comenzaba a cobrar vida. Sí, aquí vamos, amigo. El sonido es tan importante como el aspecto. El motor sonó increíble. Creo que está en buen estado. El auto necesita recorrer algunos kilómetros y estará listo. ¿Qué te parece ahora? Sí, está todo cargado. ¿Lo tienes, Shorty? Sí. Muy bien. Una de las últimas cosas en el auto es el filtro del capó. Decidimos pasar de un capó de Firebird a uno de transmisión especial. Las partes son caras. Voy a hacerlo yo. La cajuela suele ir montada sobre la base del carburador. Esta, en realidad, irá montada sobre el capó. Sí, son todos buenos, amigo. Hay que ser preciso. Coloquen el capó al auto. Asegúrense de que todo esté bien. ¿Lo tienes, Manny? Sí, bien. ¿Ya lo tienes? Sería bueno si todo quedara bien ensamblado. Despacio. Yo me encargo, Shorty. No hay nada como ver las partes transformarse en un auto. Nada mal, ¿eh? Maldición, mira eso, viejo. Viejo, mira ese pájaro. Maldición. El auto llegó a un punto en que tenemos toda la carrocería preparada. Terminamos con la pintura. Están todos los componentes. En realidad, lo único que le falta es que Keito haga su magia. Viejo, eso fue todo engomado. Justo como... Maldita sea. Creo que Keito logró complementar el auto en una forma adecuada. No fue demasiado suave. El auto tiene un aspecto agresivo, pero el interior es bonito con felpa negra. Oh, vaya. Oh, vaya. Está perfecto, viejo. Es sutil, pero agresivo. Tiene las cantidades exactas de equipamiento y está construido a los lados para que uno se sienta seguro ahí dentro. Si tomas una curva difícil, el auto es cómodo. Los muchachos trabajaron mucho para terminar este auto. No puedo esperar más. Tengo que salir y verlo ahora mismo. Creo que está saliendo muy bien, ¿no? Oh, sí, se ve asombroso. Unos ajustes más y estará listo para irse. Oh, por favor. Hola, cariño. Hola. No puedo creer que hayan hecho esto. Se ve asombroso. Yo no podía creer el trabajo especial de metal que hicieron en el auto. Es increíble. Es una locura verlo todo ensamblado. Es una locura, ¿verdad? Al comienzo, el auto se había encendiado. Cuando vi el auto, pensé que podía repararse. Se lo ve fantástico. Vaya. Los vi trabajando en él en la cabina de pintura, pero esto está a otro nivel. El pájaro está hablándome. La forma en que los colores desaparecen alrededor de las curvas se ve como un juguete que cobró vida. Se veía como un juguete de tamaño real. Buena descripción. Hice una investigación y noté que estos autos generan mucho dinero. Es un auto sólido. Es algo raro y tiene muchos toques estupendos. Bien, ¿cuánto cuesta? Tenemos que estar cerca de los 100, 90 o 100 mil. Lo que le pone precio a este auto son todas las horas que tomaron preparar cada pequeño detalle. Alguien hará una oferta. El pájaro es especial. Sí, viejo. Es perfecto. Es suave, es limpio. La línea es estupenda. Es asombroso. El auto se ve increíble desde acá. No puedo esperar para subirme, llevarlo a la carretera y ver qué hace. Sí, a él le encanta. Ni bien salimos, se sintió bien. ¿Qué te parece, viejo? Suena muy bien. El auto suena como el gran demonio. Suena increíble. La dirección es buena. Estupenda dirección y una gran línea para el auto. Puedo sentir lo ágil que es este auto, viejo. Es estupendo. Puedo sentir lo ágil que es este auto. Decidieron hacerlo con el motor LS en esta cosa. Y de la potencia que tenía antes a la potencia que tiene ahora, no tiene comparación. El auto quedó realmente magnífico. Oye, resultó increíble. Y con el interior que le puso Keito, huele a nuevo y todo. Se oye increíble. Anda estupendo. Y el color, viejo. ¿Sabes algo? La línea, el filtro de aire que Joe hizo en el capó, los grandes neumáticos, todo funciona perfecto. Ha sido una gran experiencia. Un par de amigos míos, Kid y Oli, vendrán hoy para ver al Farber. ¡Wow! ¿No es así? ¡Claro que sí! Cuando al fin lo vieron terminado, con la forma y el color, listo para andar... ¡Wow! Pude ver la emoción en sus ojos. Pensé que habías dicho que lo pintaría en la mano, ¿sabes? Y ahí lo tienes, ¿no? No hay calcomanías. Esto es algo increíble. Cierto. Cada vez me sorprende más. A Kid le gustan los autos grandes. Tiene bolsillos profundos. Tiene muchos juguetes. Pero no tiene nada como este. ¡Fue estupendo, viejo! Lo rebasamos enseguida. No tuvo oportunidad. Creo que a Kid le gustó mucho el auto. ¿Y qué? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el número? Esto tiene todo. Este auto es como un auto nuevo. Tendrás que quererlo mucho más de lo que yo lo quiero. ¿Me entiendes, viejo? Hay que bajarlo, sí. Vi cómo el precio subía. Trabajamos mucho en él. Mucho dinero. Tenemos que estar cerca de los 90 mil. Sí. Lo cual es algo justo. En lo que es el precio, creo que es razonable. Es algo tan único que pienso que cuesta lo que le corresponde. Bueno, creo que es lo justo. Sí, de hecho, es un poco menos de lo que yo estaba esperando. Es una buena táctica de negociación, pero creo que es cuestión de mover un auto o dos y lograr que mi esposa lo vea. Cuanto más lo miras, más te atrae. Allí hay otro detalle y otro detalle más. Sí, sí. Alguien puede querer algo de verdad, pero hasta que yo no vea el dinero... Esto sí que es único. Ahí es cuando el trato se cierra. Solo un poco más... Y con solo mirarlo, sientes que te sentarás en un nuevo Fiber. Bueno, Kid, piénsalo un poco. Esa es la recompensa. Utilizar tus propias manos y crear algo increíble. Gracias por todo. Siempre es un placer. Ha sido un placer. Siempre.